7. . Las 2 Vegas. . . Vegas, Vegas. . . . El Scully Wesker va a estar aquí por aquí. Primera vez en Las Vegas. Este es el Mandalay. Agarrala bien. No se te matan. Este es el de ese del box. MGM. MGM. Mira que es una pirámide. ¿Cómo se llama ese? Vamos a venir aquí. Este es el Luxor Hotel. Mira que chingón está acá. Mira. Sí. Mira. Vamos a ir a caminar por aquí. Me quedan unos motos ahí. Tienen unos casquedotes. Pero vamos a dar una vuelta hasta la hora. Mira la Esfinge. Oh mira. Que perrón se ve. Este es el de donde vamos a hospedar. Mira George. Aquí nos van a quedar hijo. ¿Este? Sí. ¿Por qué tan viejo? Jajaja. 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 Otro este. ¿Cómo se llama ese? ¿De Nueva York? De Nueva York. Oh mira. Ahorita van a ir allá. Ahí está el... Cesar Palace. El de Trump. Ahí está el Trump. Ahí está la Torre Eiffel. No grabe. Es el de Trump. Ahí. Ay. Viejillo. ¿Qué te hace? Qué racista él. Mira. Este es de Nueva York. Aquí está. Mira. La ciudad de Nueva York. Oh mira. Ahí están los dulces. M&M's, ¿no? Aquí vine a comprar un puño ahí. Marshalls. Graba, graba. Mira las guitarrotas. Este es otro casino. High Rock. Mira las torres allá. Uh, aquí se me va a dar gusto. Sí. Grabe, grave. Uh, mira. Guaca. ¿Qué? ¿Qué? El Belagio. El Belagio. Esa existe. Voy a decir, me iba a hospedar otra vez. Que cancelé. Leí en el Belagio. Taco Bell también, mira. Bacala. Subway. Oh, Subway. Bacala. Hay Subway, McDonald's, Taco Bell. Panda Express, Pizza. Está. Pero no hay mexicana. Juro. Oh, ahí yo creo que sí hay mexicana porque está un chip con... Un chile pinto. Un chip ya con un sombrero. Un chile pinto. Oh, mira la torre Eiffel, Jenny. Oh. ¿Ya la viste? Yes. ¿Nos podemos subir ahí hasta arriba, sabían? Sí. Sí. ¿Hay que subirnos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vamos a venir a subirnos? Sí, no me gustó. Sí, Sarpalas. También hay que meternos en Sarpalas. Es como Roma, mira. Ahí está. Ahí está. Oh, Spice. Huele bien. ¿Y huele bien? Sí, Sarpalas. Hay que ir ahí también. ¿Nos Romanos? Sí. A ver. Mira, nos pasamos por este puente para el Sarpalas. ¿Y aquí qué es? Mira. Flamingo. Otro hotel. Oh, las fuentes. Aguas este se va a meter. Margarita. Margarita. Sí. Mira como los dioses. ¿Qué? Cisar. Pagota, grande. ¿En serio? Todavía es el Cisar ahí también? Sí. Wow. Mira ahí, qué chilo. Mira, la cascada. Miren, la cascada. Mira ese. Venecia, aquí es de Venecia, mira. No, aquí es donde está la... Venecia. Venecia, sí. Ahí están los lagos, mira, ahí están las escalones. Las góndolas. ¿Nos subimos sola? No. ¿Por qué? Y así vas de cuenta que andas sin Italia. ¿Y Jenny que quiere ir? Aquí vamos a venir a todo el mundo, mira. ¿Qué quiere ir ahí? México en restauran ahí, mira. Oh, mira, aquí están sus pies, se miran más arriba. ¿Sabe el entangre? Oh, ahí está el... No, no está el sign de Las Vegas, ¿verdad? ¿Dónde está el sign de Las Vegas? Oh, yeah. Sí. Esos es el Circus Circus, mira. Hubiéramos ido para allá y no sabíamos ir para allá o para allá. Oh, yeah. Oh, yeah, bueno, it was tonight and it was in New York. Eh, hubiéramos caminado para allá y para allá estaban todos los hoteles. Ahí está, mira. Circus Circus. Oh, yeah. Esos Circus Circus. Adentro había juegos. Sí. Como roller coasters. Eso parece un circo. ¿Quieren venir? No. ¿Y qué mil ganas? Los boletos estaban en carro. Oh, ¿tienes que pagar? Sí. ¿Y para subirnos allá cuánto cuesta? No sé, hijo. No sé, hijo. No sé, hijo. No, pero ahí no se van a ver todos los edificios. No, no. Está bien bajito. ¿Qué no? ¿No has visto los videos cuando suena ahí? Todo se ve. Los edificios lo tapan. No. Look at that, ¿no? Y o qué qué, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Aquí ya se acabó, ¿verdad? No sé. Vamos a tallar, mira todavía. Aquí no hay esta torre. Si se mete uno, no sé. A venirse caminando hasta acá, está bien. Pero puede uno agarrar el bus. Creo yo. Y ya te metes ahí. Y arriba hay restaurantes. Yo creo, ay, esta siesta. El clima está muy extremo también. Extremo aquí. Sí, es un desierto aquí. ¿Por qué? Aquí hace un calorón, un frillazo. Hasta acá hay nieve. Así que ya se acabó todo. ¿Y ese qué? Oh, es Circus 2. Mira, Lenny. Tacos México, mira. Se acabó las reglas, ¿sí? Sí. Soy el 11 chingada madre. ¿Por qué me vengas ahí por mis alasotras? Pero si te puedes ir para el ojo, vení. Sí, qué bueno. ¿Está bien enfocado? Climbing, ching. Mira, Circus, Circus. A ver, el telecomtero. ¿La ves? Ajá. Eww, trunches, no. Mira, ahí comemos. Mira, un ovni, ahí está. ¿Dónde? Ahí está, Aralo. Te lo voy a hacer zoom. No, no se puede. ¿Ya lo viste? ¿Cómo es el ovni? Ese es un ovni. ¿Cómo se ve un ovni eso? ¿Cómo es? Sí, es un platillo. Sí, gíralo. Ah, sí, no me crean. No, pues, no crean. Sí, la cámara vamos a ver. No, no se puede. No, no se puede. Yo creo que es un mesino. Me lo hago para decir feliz día. Pero parece un platillo volador, mira. No, es donde viven nuestros... Elien. Los supersónicos. Es un estadio aquí que... Un baile. ¿Por qué? Vamos a tener mucho que ver. No, pues, no. Aquí vas a tener para Oling o el de eno. Fíjate de tu cañón. Vamos a alcanzar el correcto ahora. Un yaghi. Un yaghi. Uy, ese está bonito. Parece un... Un yaghi. Está bonito aquí, mira. Me traes bien la día a la cámara. ¿No? Ahorita sí. No. Entre 10. Se lo graban a San María. Así como a T.T.K. Cuando graba. Y que se ve todo bien feo. Así estás tú grabando. Uy, así. Tú eres muy borrachos del tope. Y me gusta la vida que vivo. Mejor de mí al capos alto. Que me venez en una cantina. son grandísimos el Caesar Palace, mira, son como, wow ¿qué es? ¿qué parece? ¿qué es? ¿qué? ¿dónde es? aquí ya, este es este, mira, este que está aquí, mete para allá para que te metas el parking, porque está pasando, creo, el trayectazo allá, valet parking, pero no vamos al valet parking bueno, por ahí yo creo que va, te van a decir aquí ok 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video